Hola a todos, ¿cómo están? Inicia nuevamente la semana a arrancar con todas las pilas, aunque todavía las lluvias van a estar presentes en gran parte del país después de un fin de semana húmedo e inestable. En gran parte del centro y la Patagonia tendremos lluvias, también tormentas y chaparrones de variada intensidad. Vemos entonces que la provincia de Buenos Aires, después de un fin de semana en donde también las lluvias estuvieron presentes tanto el sábado como el domingo, para este lunes todavía van a continuar. El ambiente húmedo se apodera de la provincia de Buenos Aires con mínimas de 14 grados para el oeste, las máximas entre 17 y 18 y 20 grados. 18 grados también para Capital Federal y el resto de la costa atlántica, abundante caída de agua, mucha lluvia, máxima de 17 grados para Mar del Plata y alrededores. Pero si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com. Gracias a todos y hasta la próxima.